Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy chicos vamos a continuar con Gamedev Ahora, el tema de este gameplay es lograr el objetivo que tenemos tenido para poder pasar en la historia Acuérdense que en la emisión anterior no lo íbamos a lograr Porque yo creo que el tema mayor que tuvimos fue que creamos una plataforma en que Nos tomó más tiempo y perdimos tiempo en eso Eso fue lo que yo creo que nos causó un problema grande Entonces, nos vamos a ir por Fantasía, nos vamos a ir por Aventura Que obviamente ya tenemos conocimiento de eso El precio no va a ser mayor que... No va a ser mayor que eso Ya tenemos más o menos un conocimiento, así que Fantasía, Aventura debería ser En tercera persona creo yo No sé si me estoy equivocando, pero creo que en la tercera persona Lo como indispensable Aquí también me voy a poner un 76% Una conversación de diálogo Un 80% Diseño de mundo Aquí voy a ir un poco más alto Un 90% Y aquí me voy a ir solamente a lo típico No quiero expandir cosas que no puedo... Que requiere 300 puntos por lo menos Y eso va a hacer que obviamente La eficiencia de eso no sea buena Es aventura Fantasía, así que le voy a dar énfasis a la creación del mundo Bastante énfasis Y el sonido lo voy a dejar en 70 Y se va a llamar... No, esos son los nombres de juegos que me gustan a mí Entonces... Vamos a irnos a la leche Y ver qué pasa Acuérdense que yo grabé en un principio Esta parte ya lista para poder llegar y empezar a jugar Contratar y todo igual Esto es un tema Y aquí este tipo nos va a hablar Eso ya lo sabemos Sabemos que tenemos que juntar 800.000 Nos va a dar plata para publicidad Después, cuando lanzemos el primer juego Que es ahora Nuestras arcas van a aumentar Fíjense Ahora, yo por lo menos En base a mi experiencia Creo que Sí, es bueno hacer una mierda de estas Pero El 50% No gastar más que eso En serio No tiene sentido gastar más que eso No somos una gran compañía No tenemos un gran equipo de gente que trabaje con nosotros No es nada de eso Así que Gastar más publicidad es absurdo ¿Ok? Entonces vamos a tirar ahí Ya 100.000 para mí es bastante plata Ahora Esa plata obviamente no la regalaron Así que no No nos duele Zelda fue ok No hay reviews tan malos No es tan mal hecho ¿Me entienden? Está bien hecho Tiene un 5% O sea No me parece nada mal No sé Ahora Aquí están vendiendo nuevas Plataformas Pero voy a esperarme un rato Voy a seguir creando Voy a crear otro juego Porque obviamente Quiero ganar tiempo No quiero perder tiempo Vamos a verlo con acción No me acuerdo Si es que era Si es que era o no Una buena opción La verdad Sí me acuerdo Que esto era Team Estudios Y eso Ahora Voy a ponerlo en primera persona Yo creo que eso Tal vez Sea bueno Hay algunas cosas Que uno va aprendiendo Mediante Vas creando juegos O sea No es que tú Sepas todo O sea No vas a saber todo Hasta que Hasta que Empieces a crear ¿Ok? Y eso es así En todos los juegos Que tú crees Vas a ir ganando Porcentaje De De ir sabiendo Que complemento Que área Complementa Cada cosa ¿Ok? Se va a llamar Ciencia ficción ¿Ok? Así que Soul No va Es un hombre Que no existe En ningún juego Creo No sé Si realmente No existe En ningún juego Pero Tal vez no existe No tengo idea Va 18.000 copias 20.000 copias Que no está mal Para mi primer juego No está mal Diganlo 31.000 O sea Ya subió 21.000 copias Está bien Está dentro De lo razonable Y no es como Antiguamente Antes del parche Que claro No podías Hacer nada Porque Las ventas No te daban Para eso ¿Me entiendes? No te daban Como para Generar ingresos Tan altos Porque todos los juegos Se vendían mal Pero es una pequeña Campaña Publicitaria Pero cuando llegue A Ah ya llego Advertising Publicity Pero una pequeña No quiero gastar Mucho La verdad No La idea es No irte al exceso Con los gastos De publicidad Esa es la idea Y por ahora No va a comprar Ninguna Ninguna Plataforma Ni nada Voy a esperar Algún rato Más Voy a Ver Que es lo que pasa Buscar Un 6 Un 6 Está variando Bastante Hay unos Que opinan Que es Malo Otros Que opinan Que es Normal Otros Que opinan Que está Bien Es muy Variable La opinión De cada Compañía Que analiza El juego En sí Y ahí Tenemos Los dos Han ganado Plata Esto También Va a ganar Plata Yo creo Y ya Tenemos La posibilidad De poder Comprar Alguna Plataforma Fíjense Esta Plataforma Que me Llama El Voy a Voy a poner El mismo Precio La escala Va a ser De 1 Voy a Crear A una Audición Eso va A convivir Con acción Y Voy a probar Con Tercera Persona Ok No sé Si salga Bien No tengo Idea Vamos a crear Una historia Un poco más Compleja Conversación No quiero meterle Todavía Voces Reales Al juego Lo típico No quiero Cuenterle Tampoco Nada Especial Ahí Un juego Realista Estrategia Fantasía No Tiene que ser Extracto Totalmente Ahora El sonido Tampoco Quiero dejarlo Atrás Ok Yo creo Que va a ganar Yo creo Que tal vez Voy a ganar Plata Con el juego Voy a recuperar Lo que invertí Creo No Se me quedan 4.000 Realmente No sería Una gran Pérdida Gané Gané Plata Con el juego Y tengo 400.000 Esa es mi popularidad 3.000 Ahora Me falta Dos años Y medio O sea Dos años Y un mes Y tengo 400.000 De plata Que no está mal Igual no he perdido Plata Con ningún Puto juego Así que da Lo mismo Es demasiado Vale Tengo que lanzar Por lo menos Dos juegos Más Por lo menos Y le voy a dar Una campaña También De estas Mismas No voy a Pagar más Tres Y eso es lo que aumentó Concept Y vamos a lanzar el juego Y ver Qué tal Aquí lo que se carga En máximo Es Es La publicidad Un 7 Está Decentemente Más arriba Que el resto Ok O sea No está mal Va a vender Más que el resto Definitivamente Parte economía Pero necesito Seguir creando No puedo quedarme En lo que tengo Porque No puedo quedarme Ahí A ver si es acción Vamos a ver Esta es aventura Tercera persona La conversación Hasta el momento Nunca he puesto Eso Ok Entonces Entonces Bueno Eh Me va a llegar Con un mundo realista Que es algo Que no he hecho Y le voy a dar También un poco Más de énfasis Al sonido Eh Los nombres Que estoy poniendo No son nombres Como Oh Que guau Entienden No No es nada El otro mundo Esto sigue vendiendo Y sigue ganando plata Eh Llevamos a 600 mil Que me parece Que ahora Se han puesto Un poco mejor Que en el tema Del parche Este De De las ventas En el parche Antiguo Realmente No vendías Absolutamente Nada O sea Era imposible Llegar a ganar Esta cantidad De plata En La cantidad De tiempo Que te ponían Era como Bueno Eh Que hago ¿Me entienden? Era eso Así Era como Que No tengo Nada que hacer No voy a vender Absolutamente Nada Ahora Los reviews No me parecen Malos Para nada Me parecen Decentes Y Me parece Que mejoró Bastante Ahora Tienes que Seguir parchando El juego Definitivamente No pueden Dejarlo así Tal vez Podríamos Incluso Llegar Ahora A poder Juntar La plata Que necesitamos Juntar No voy a No voy a Darle El aumento Porque Todavía No pienso Que sea Útil Y me queda ¿Cuánto? Me queda Un año Y ocho Meses Podría Incluso Crear Un juego Más Después De Y alcanzar A venderlo Antes De que Pasara Cualquier cosa Vamos a ver Qué pasa Con este Juego 5.000 Unidades Y me da Un 6 Que hay Cosas Que No van Con Lo Otro Bueno Entre un 6 Y un 5 Me dan Con el juego No está Mal Entonces Podría Irme a crear Otro Proyecto Tiro Con aventura Con aventura No va Ya me lo marco Y eso es Eso es genial Entonces me dice Estrategia Y aquí No va con aventura Porque es fantasía Por lo menos Hasta el momento No hemos probado Fantasía Con acción No hemos probado eso Podríamos probarlo Y ver Qué es lo que nos dicen Ahora Fantasía Y acción Puta Si Tal vez Funcione No estoy seguro Pero Lo voy a tirar Primera persona Ok No No sé Si Eso sea Bueno Claro Y esto También lo voy a tirar Así Con un costo Fijo Esto 85 Y esto Vamos a tirar Lo típico Que pido No voy a tirar De más De lo que no De lo que no Voy a dar Acción Y aventura Lo quiero hacer Un mundo real Así que lo voy a dejar Y esto De 8 bits En 80 No sé Si está bien escrito Así que Ahora mismo Pero fíjense Que ya tengo 700 mil Y aún no pasa O me quedan 11 meses O sea En este próximo juego Deberíamos llegar A la plata A la cantidad De plata Y no perdí plata Fíjense que A pesar de todo Sigo vendiendo Y ya gané 10 mil No me parece Que hayan puesto mal Que hayan mejorado Las ventas En serio No me parece Porque Tampoco es que se venda demasiado Se está vendiendo Lo normal Los Andres Me parece que hicieron Un buen trabajo Al mejorar esto Sinceramente Ahora Necesito llegar A A los 800 mil Ahora me queda muy poco Así que probablemente Llegue No, no llegué O sí No, no llegué Es demasiada plata Lo que estoy pagándoles Pero bueno Fíjense lo que me falta Me falta Nada Y me faltan 5 meses Para poder Realmente Tengo que terminarlo Antes de que pase A los 5 meses Si lo lanzo Voy a poder lograr Lo que quiero ¿Me entienden? Ahora Le voy a hacer igual Un aerospicing Pero el mismo Que estoy haciendo siempre Con Poca plata No me quiero tirar Muy alto con eso Me quedan 4 meses Y no sé si puedan lanzarlo En ese tiempo Tengo que estar ojo Con esto Porque no me No me puedo arriesgar A perder El juego Porque Por la fecha De lanzamiento Ok Y se vendió O sea Vamos a ver Se tira a la venta Vamos a ver Que dicen Las expectativas Dice Cachín That's the son Of the Hundreds Dollars In the bank I knew I had a good feeling About you Ok Bueno No logramos Now that you have Somewhere Descent capital Your next step Is to hire people Say Go ahead And get A total Of 15 People And that It's okay But That doesn't mean They should Stop making gains And giving Your 26 months To make Another $1,000 Ahora Voy a grabar Esto Porque Obviamente No habíamos llegado Esto Ahora viene Otro tema ¿Qué viene a ser? Llegar a $500,000 Que eso yo no creo Que sea tan difícil Y llegar a $15,000 Empleados En 3 años Que eso sí Lo veo más difícil Porque la cantidad De empleados Que tendríamos Es demasiado Grande ¿Ok? Entonces Yo no sé Si logriremos Llegar a 15 empleados En esta oficina ¿Me entienden? Pero el costo Igual es grande Por lo menos Voy a ampliar Esta oficina Aquí Y ver Cuántos empleados Me caben acá Entonces bueno Pasamos a la segunda Parte Del De la Del tema De seguir ampliando La empresa Y llegar A tener Bueno Todo obviamente Yo como les vuelvo a decir No creo que sea un dilema El La plata ¿Ok? Lo que sí podría ser un dilema Es la cantidad de empleados ¿Por qué? ¿Por qué podría ser un dilema? Porque Pasamos A otro tema ¿Me entiendes? Pasamos a que El sueldo Que se va a ganar O sea Que se va a pagar Es muchísimo mayor Entonces por ende Es diferente Ahora ¿Por qué hago esto? Porque estoy moviendo El baño Un poco Y voy a ampliarlo Un poquito Ahora Tengo que empezar A tener Mis Lugares de trabajo No lo voy a poner En concreto Lo voy a poner Simple y llanamente El costo es el mismo Así queda lo mismo Pero Es un tema propio mío Nada más No No cambian Absolutamente Nada Así que No Ahora Hay que sí Tener claro Como les dije Que 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 Se puede Poner Otro baño Entonces Son dos baños Lo más fácil En realidad Es mover Ese Ah Mira Fíjense Que genial Puedes cambiar El color De la De la luz Que vas a Usar Ahora Tal vez me convenga En realidad Mover esta luz Al medio Y olvidarme Y olvidarme De esta luz Si 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 No Me sigue diciendo Que la luz Ahora mismo Bueno No importa Ahora Los asientos Aquí veo que agregaron Un par De cosas más Necesitamos A ver Primero espacio Ok Son 15 personas No sé si Contratar Todas las personas Inmediatamente O Aguantarme Porque Tengo que analizar Que es lo que Necesito Que es lo que voy a Necesitar Probablemente Tres Programadores Yo no sé Si eso Que viene ahí Ahora Aquí cabe uno Y en la puerta Obviamente No puedo poner A nadie Entonces Acá hay 6 7 8 9 Ok Ahora Aquí hay un tema De espacio Bien complicado Me está Me lo está tirando O sea Me está diciendo Que no cabe La gente ¿Por qué? Bueno Claramente Porque el espacio Es menor O O O O O tal vez No sea por el tema De espacio Sea por el tema De ruta No Me está diciendo Que el espacio El espacio Proporcionado Es Menor A Ahora Ese siento No lo podría mover Tengo que ver Si es que funciona No tengo ni idea No puedo No puedo Así que voy a ver Si es que Es la luz Ahora Sigue Diciéndome Lo mismo Sigue Diciéndome El espacio El espacio ¿Por qué? ¿Qué me diría Eso? Esa es la pregunta Una pequeña pregunta Acá atrás No hay nadie O sea Y necesitan Por lo menos Es acá No Acá no Acá Por lo menos Un cuadrado Libre O sea Debería ser Ahí Ahora Fíjense Que aún así Aquí hay espacio Aquí no hay espacio Aquí hay espacio Pero Ahí hay espacio Ahora Quiero ver algo Porque Me parece un poco Ilógico Lo que está pasando 2 4 5 6 7 8 9 Aquí caben 9 Personas No caben Más que eso Porque no hay Más espacio Entonces Tengo 3 años Para llegar A las 15 10 11 12 13 14 15 Me faltan 6 puestos No voy a Entrar En 6 puestos Aquí venden Espacio Venden Fíjense Que aquí Si cabemos Todos No sé Si Comprarlo Tal vez Lo voy a dejar Ahí Tenemos 500 Mil Voy a contratar A la gente Que necesito Contratar Tenemos 3 años Para poder Forjar Esta cuestión Entonces Tenemos un artista Un artista Un escritor Y un tipo de software Entonces necesitamos Ahora en este momento Un tipo de software Otro tipo de software Un diseñador Que no se hará caro Obviamente Un manager Y vamos a ver Que pasa Con eso Manager Diseñador Software Manager No puedo tener Dos managers En el equipo Así que Parece que Me cuesta menos Este Aquí Lo voy a Shed Taylor Y Vamos a esperar A que entre Shed Taylor Diceñador Software Artista Manager CO En El es Desarrollador Desarrollador Necesitamos Yo creo que Otro desarrollador No se Tenemos Tenemos Desarrollador El Desarrollador Rediseñador Rediseñador Entonces el ingeniero en software nos rechazo Tenemos uno de 3.000 Ahora el costo, fíjense que el costo es bastante más alto que el costo que teníamos Ahora tenemos 9 de 15, tenemos 3 años Yo creo que ya hay un montón de cosas Tal vez debería ser hora de crear nuestra propia Eso crearlo da poco El problema acá es que también si yo me, o sea, si me pongo a crear todo Lo voy a demorar Yo creo que en plata por lo menos no vamos a tener problema, ¿ya? El tema de ser empleados Vamos a tener que contratar sí o sí empleados Entonces tal vez Tirarlo Vamos a ver, o sea Tengan en cuenta que el escala del juego ya puede ser un poco más grande Porque tenemos un equipo más grande Y la calidad también puede ser mejor Nuestro equipo de trabajo ya es más grande O sea, tenemos 9 personas trabajando en En esto, así que no es tan poco O sea, créanme Cooperativo de multijugador Ahora tenemos Ahora tenemos Un costo más o menos más grande Ah, no le puse nombre No sé si está bien escrito, pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Yo sé que estamos con el tiempo Así que voy a intentar Hacer esto lo más rápido posible Menos 40.000 Igual es bastante Por eso es importante Tenemos poco tiempo O sea, para llegar a lo que necesitamos llegar No tenemos mucho tiempo Dos años y tanto es poquísimo En tema de plata no me preocupa Porque yo sé que podríamos llegar a eso Pero en tema de empleados Tampoco yo creo No sé No sé, hay que ver Pero no me alcanza el tiempo Para crear una No me alcanza el tiempo Para crear una engine nueva No tengo tiempo para eso No me da O sea, no me da Tiempo para nada Y tengo que ver Qué tal me va Porque Tampoco puedo irme Con gastos demasiado altos Si me va a ir mal No puedo Hacer demasiado La subida De sueldo que quiere Pasada en el manager Me voy a ir acá Y voy a poner Auto-interview Para no tener tantos problemas Con eso Y voy a Release Vamos a ver Qué tal nos va En el primer En el primer ratito Y cuáles son Las impresiones Sacaforce Pro No está mal Para nada Como les dije No creo que tengamos Problemas financieros Sinceramente Entonces voy a crear Una expansión Voy a crear Una expansión De Fantasy Lane Voy a crear Una expansión Un poco más grande Vamos a darle 100% Y esto Y esto ya va a ser Lo último Que vamos a hacer Ok Voy a meterle De todo Y voy a cobrar Un poco más caro De lo normal No No sé Creo que sí Podría cobrar Un poco más De lo normal Igual tengo Un manager Así que el manager Debería automáticamente Decirme Qué anda Un escritor Se está yendo No importa Se está yendo Porque No le acepté La alta De No le acepté No le acepté ¿Cómo se explica? Esa No le acepté El pago mayor Pues Que tal vez Necesitan Escritor Con mayor Experiencia De 21.000 Unidades Está bien Tampoco puedo darle Como Alzas A todo el mundo Porque me va Me viene mal ¿Entiendes? Y tampoco puedo Extender El periodo De De realización Del juego No me sé Vamos a ver Cuál es Me dice Que va a analizar El mercado Con el tema Del precio Ahora El tema Es que Tampoco Tengo Mucho Tiempo Veamos Que nos dice 9.90 No Me dice Que el precio De este juego Debería cambiar A 9.90 Antes de ser lanzado Vamos a ver Que dice La gente Un 6 Un 6 Un 8 Tampoco está mal A nada O sea Me parece Decentemente Bien 300.000 El tema Ahora Es que Me estoy quedando Sin fondos Y Contratar Contratar Más gente Aquí Sería Wow Un problema Aquí Vamos A A